Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en ese aforo De locura, coccrecia total ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor para la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a ver el amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay